¡Hola! ¿Cómo están? Aparezco en este formato de nuevo volviendo a los vlogs porque sé que en su momento cuando los hice ya casi dos años atrás fueron un éxito y a ustedes les encantaron así que me voy unos días a Caracas y decidí grabarles todo el viajecito para que me acompañen y vean todo lo que voy a hacer como muchos de ustedes deben quizás saber, yo vivo en Valencia voy a Caracas de forma muy puntual a trabajar y en esta ocasión voy por varias cosas primero voy a hacer una sesión de fotos con Guille Felizola un fotógrafo que está en Caracas, talentosísimo siempre había querido hacer fotos con él, así que estoy mega emocionada también voy a la final del concurso Bios Mel Sousa que es mañana martes, es la grabación a puertas cerradas así que va a estar bien interesante y voy a aprovechar también que estoy en Caracas para finiquitar un contrato que tengo con una marca aquí en Venezuela súper chévere, acompáñenme esta vez me voy a arriesgar a manejar yo para Caracas por primera vez, siempre voy a Caracas pero alguien me lleva o alguien me maneja esta vez voy a manejar yo para vencer esos miedos pero no voy sola, voy con Wyn que es un amigo queridísimo de aquí de Valencia es diseñador y él viste a una de las chicas del concurso Bios Mel entonces nos vamos juntos bueno, son dos días nada más pero yo siempre llevo demasiadas cosas porque por supuesto voy a Caracas a trabajar a generar contenido a reunirme, a tomarme fotos entonces tengo que llevar ropa, maquillaje, laca, extensión es esto más, dos carteras más bueno ya vamos en camino para Caracas se me hizo un poquito tarde pero... y va Wyn, tengo piloto y mi vestido y por allá atrás me voy a poner para la final mañana y como siempre, por supuesto, yo me hospedo cuando vengo aquí a Caracas en Lido Hotel aquí en el centro Lido que es un hotel perfecto para viajes de trabajo porque tiene una ubicación genial y además es súper cómodo, es bello los precios son accesibles y nos vinimos corriendo del hotel para el Altamira Village porque hay un ensayo de la final del concurso Bios Mel este señorito tiene que probar su vestido de la noche final así que... voy a intentar mostrarles si dejan grabar porque como es algo... están haciendo cosas solo para un vlog ¡ay! miren que me conseguí esta personalidad y ahora ¡ay! 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 y así quedó el look final y así quedó el look final de mi querido Joss Makeup miren que espectacular se me ha hecho un poco difícil de grabar se me ha hecho un poco difícil de grabar porque he andado de un lado para otro me he perdido por toda Caracas y... bueno... ya estoy aquí en el Altamira creo que para un ensayo y las grabaciones empiezan como a las 8 de la noche básicamente hoy son las grabaciones pero el programa se va a transmitir si no me equivoco el domingo o el viernes de esta semana ya yo estoy lista me vine directo de la sesión con Guille para acá que esas fotos quedaron geniales y ya quiero que las vean así que... vamos a esperar y ya ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy bien chicas Lo repetimos nuevamente Con el resto de las cámaras Se baja el Roni Vamos, continuamos Bueno, este va a ser el método de votación A través de una tablet En la que vamos a poder Votar por las candidatas En cada uno de sus desfiles De el 6 al 9.9 Es muy parecido A esa votación Que antes hacían en el mismo universo Que colocaban en la pantalla Tengo entendido que algo así van a hacer ahorita Van a colocar nuestra puntuación De cada una de las chicas En la pantalla a medida que ellas vayan desfilando No, no, no No, no, no No, no, no Llegarme a confiar Con a creer en mi hija A creer en lo que soy capaz de entregar Por atreverse a Niña, pístate el cabello blanco Y ya vas a ver que será un boom Y creí en ti Y la ganadora Del concurso By Osmery En su segunda temporada es Adriana Pérez Adriana Pérez ¡Aplausos! 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 Osmer, coronado su reina ¡Felicitaciones! ¡Aplausos! 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 ¿Qué es el resultado? Estoy feliz Estoy muy feliz con el resultado del día de hoy O sea, de que Adriana ganara Ah, por supuesto ¿Te imaginas que hubiera ganado con tu vestido? No lo esperaba desde hace mucho Pensé que era con mi vestido Palabras, cierto Pero bueno, fue con esas bragas azules Esa es la ganación de Cher A nosotras es la ganadora Y nos fuimos de una vez Sí, ya podemos Me suspequé Y podemos ir a comernos unas arepas Ah, también unas arepas Unas arepas urgentes Aunque no, a mí me provoca como una empanada ¿Ahí venden empanadas? Sí Mi pancito Y su arepita Y el teléfono se quedó Y el teléfono se quedó Y son buenísimos Así que vine otra vez a comerlas Ok Música Tenía pendiente grabar este video para entonces finalizar con este vlog en el que me divertí muchísimo y también hablarles un poquito más de lo que fue la final del concurso Bajome Todo el equipo de producción a mí me contactó días previos para proponerme una participación en el programa Sin embargo no me dieron más detalle Sin embargo no me dieron más detalles sino hasta el lunes que yo llegué a Caracas y fui al ensayo general con Wim Y se me acercó el director, se me acercó el guionista para explicarme cómo iba a ser mi participación y entregarme el guión Por supuesto yo iba a tener, la idea era que yo iba a tener una oportunidad de practicar esa participación durante ese ensayo Sin embargo ese ensayo se alargó muchísimo porque bueno ellos estaban finiquitando otros detalles en el escenario y no me dio chance y yo me fui a mi hotel a descansar Como ustedes ven yo voy a Caracas con el tiempo bien reducido y con las pautas pues bien planificadas y ya yo tenía pues mis fotos con Guille el martes y pude llegar a la Altamira Village a las 6 de la tarde casi 7 de la noche Y ya no daba chance de ensayar porque empezaba a llegar el público por supuesto a esa hora Yo no estaba nerviosa por no ensayar porque saben que pues yo me desenvuelvo muy bien en el escenario Este tema de hablar y tener un micrófono pues gracias a Dios se me da muy bien Y el guión estaba bien sencillo sin embargo por un tema de que es una grabación y los tiempos en cámara y los movimientos se tenían que ensayar Preferimos que pues mi participación fuera como jurado entonces me quedé allí como jurado que también estuvo súper divertido Porque este año las puntuaciones fueron como interactivas entonces las fueron mostrando en la pantalla y fue bastante interesante Yo siempre había tenido tres favoritas Sabrina, Grecia y Adriana Pero pues el top 3 por así decirlo Lady le quitó el puesto a Grecia porque de verdad lo hizo muy bien y sin duda merecido completamente Me gustó mucho ese top 3 y pues que Adriana fuera la ganadora también me pareció súper justo En cuanto al programa ayer vi la final en YouTube y siento que no le hizo justicia porque de verdad el escenario en vivo se veía increíble Las pantallas, las luces y si noté pues que en la pantalla el resultado final pues quizá no le hizo tanta justicia pero igualmente se vio muy bien Y sin duda pues fue un trabajo titánico porque ellos prácticamente trasladaron un canal de televisión, un estudio de televisión a este hotel en Caracas Que es el Altamira Village y pues sin duda pues lo lograron Y culminaron esta temporada con nada más y nada menos que obsequiándole un carro cero kilómetros a la ganadora, a Adriana Me parece un premio increíble que sin duda motiva a muchas chicas a pues a querer seguir incursionando en estos concursos aquí en Venezuela y demostrando sus talentos Yo aproveché la oportunidad para hacerles este vlog para generar contenido porque yo sé que todos ustedes son fanáticos de los certámenes de belleza Y les encanta pues ver todo lo que se vive desde otra perspectiva así que fue lo que intenté mostrarles Además en cualquier evento o certamen en el que está involucrado Osmel siempre genera muchísimo interés por los venezolanos Porque Osmel es una personalidad de nuestro país así que para mí fue un placer haber estado allí en vivo Haber tenido un tiempo en pantalla y por supuesto poder mostrarles un poquito de lo que se vivió adentro Si les gustó este video denle like, coméntenlo, compártanlo y déjenme saber en los comentarios si les gustó esta dinámica Y si quieren que los lleve conmigo en otra aventura No les había mostrado lo que guarda esta cajita que me llevé el martes cuando fui a visitar las oficinas de Cotex Una marca que sigue aquí en Venezuela brindándonos muchísimas opciones a nosotras, a las mujeres venezolanas Voy a estar generando contenido muy pronto, miren aquí hay un pincel, una pintura Para seguir rompiendo estigmas sobre este tema así que estén pendientes en mis redes para que puedan disfrutarlo Gracias por ver el video